Voy a coger un poco el hilo del señor Beamonte, del líder del PP, y vamos a hablar de gestión. Como en su intervención no ha habido ni una sola propuesta para Aragón, lo voy a comparar con la gestión de la Comunidad de Madrid. No hemos contratado curas, hemos contratado médicos, no hemos pagado comida basura con telepizza. Bueno, pero es que no pasa nada porque Ayuso en Madrid no ha primado la parte sanitaria, sino que ha primado la parte económica. Bueno, pues hablemos también del milagro económico del Partido Popular. Bueno, en 2020 la Comunidad de Madrid es la que más número de parados tiene en toda España y la que peor se está recuperando con respecto a otras comunidades. Ayuntamientos madrileños, como Arganda del Rey Oriba hacia Madrid, llevan meses reclamando Ayuso colaboración para hacer frente a los gastos extraordinarios de la pandemia y de la borrasca Filomena. Y, sin embargo, la Comunidad de Madrid, a diferencia de Aragón, ni siquiera tiene presupuestos y la ejecución para las administraciones locales no llegó al 50% ni en el año 2018 ni en el año 2019. Y la propuesta del Partido Popular de Madrid es convocar elecciones en plena pandemia.